Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro, otro juego de la NES. Como verán, hoy voy a jugar al Milipede, la versión de la NES, la versión americana, eso sí. Porque bueno, les voy a contar, hace tiempo jugué la versión japonesa, en el día de hoy voy a volver a jugar este juego, pero la versión americana, ya que como estarán viendo tiene cambios, por lo menos en diseño. Así que bueno, aprovechando que quería volver a jugar este juego, a esta versión mejorada del Centipede de Atari, en la versión de la NES, bueno, decidí probar esta versión americana de la NES, que nunca la probé. Así que bueno, vamos a empezar. Así que vamos a... a ver, modo A, modo B, modo A voy a jugar. Así que no perdamos más tiempo. Comencemos. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que tenemos que ir eliminando a los bichos, estos, a los centípedos, estos que salen en pantalla mientras vamos esquivando arañas, entre otros enemigos. Con la diferencia sí, es el mismo Centipede, pero con más enemigos, con más contenido tiene. Por ejemplo, tenemos bombas, esas bombas que podemos hacerlas explotar para eliminar más rápido los centípedes. Tenemos gusanos que nos pueden... que podemos hacer... ralentizar a los enemigos. Así para matar los... ¡Ay! ¡Me mató la araña! La araña de mierda, esa... ¡Ah! No la vi. Estaba concentrando y no la vi. Esa araña molesta. ¡Ah! Pero bueno. A ese bicho... ¡Ay! ¡Lo maté, lo maté! ¡Me da mil puntos y lo mato! Y me dieron una vida por puntos. Cada 20.000 puntos me dan una vida. Aquí. Es otro juego que también tenía en el Family, me acuerdo. Que lo jugaba mucho. Los cartuchos multijuegos. Que tenía así este juego. ¡Uy! ¡Hay más! Estos hacen... ¡Tum, tum, 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 tum! Me ponen más hongos. Tengo que eliminar. ¡Propase! ¡Uy! ¡Otra araña! ¡Dos arañas me ponen! ¡Dale! ¡Ay! Bueno, puede matar al gusano. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Voy bastante bien! ¡Mirá! ¡Aguanto como puedo! ¡Mirá! 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 Bueno. Aguanté lo que pude. Pero voy por la ronda 11. ¡Mirá! Bien. Ahora sí. Ganó otra vida. Por puntos. ¡Mirá! Ahí va Guarda Ese bicho me mató hace dato y por eso Perdí Ay Cuidado Ay Ah Otra vez aguanté como pude Igual voy por el nivel 15 Si pierdo la cuarta La cuarta Cuarto round de la fase de bonus Paso directamente Pierdo una vida pero paso Al siguiente round, eso es lo bueno Uy, ahora Como estarán viendo Ay Lo estarán viendo, si, me están Tres arañas Ahora me ponen Tres arañas que vienen juntas O sea Que forma de venir A romperme las pelotas Como decimos así En Argentina Cuando nos molesta Algo Cuidado Las arañas molestas Ahí va Nivel 15 Eh, mira Estoy jugando Bastante bien Uy, ah Vamos El 18 Ay Me mataron las arañas Arañas molestas Bien, una otra vida por puntos Ay, y ya la tenía que perder No Es como la soy Estas arañas Arañas de mierda Uy, ah Uy Uy Bueno, solamente me puedo mover Por la barra gris Esa que están viendo Abajo Donde me estoy moviendo Tengo un límite A ver A ver Nivel 17 Voy A ver Ah Otra vez Me mató Tengo un límite Tengo un límite Tengo un límite Tengo un límite Bien, otra vida. Más arañas. Estoy aguantando como puedo. Dale. Debo el 20. Uy. Ahí va. Nivel 21. Estoy llegando más lejos en esta versión. Nunca había llegado tan lejos en este juego. Lo veo. No me lo creo. Mirá. Qué buena jugada que estoy teniendo. Ah, bueno. Me queda una vida. Igual no importa. Ahí va. Vamos. Aguanto lo que puedo. Lo tengo controlado igual. Upa. Ah, pero ahora los 150.000 puntos me dan otra vida. Qué cagada. Ah, bueno. Perdí. Bueno, llegué al nivel 24 aquí. Al nivel 24. Pero bueno. Bueno, gente. Ya. Ya está. No doy más. No doy más con este gameplay. Ya jugué un ratito. Cortito. Pero bueno. Es lo que hay. Quería más o menos ver hasta dónde podía llegar. Pero bueno. Llegué hasta el nivel 24. Con 133.751 puntos. Un buen puntaje. Un buen avance. Una buena jugada. Que hice. Pero bueno. Es lo que hay. Como dice el dicho. Pero en fin. Nada, gente. Lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Este gameplay retro. Del Milipede. Para la consola NES. Y nos veremos en otro gameplay que suba. Que ya veremos cuál. Qué juego subiré. Pero en fin. Nada. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. No se peleen en redes sociales con gente random. Y nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Cuídense. Bueno gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad. De Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi PayPal Me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau.